¿Qué onda, Alessandro? ¿Qué haces? Tuve un sueño muy rarísimo. ¿Qué soñaste? Sobre un tiburón que se comía mi coche. ¿Qué tenía? Muchos dientes afilados y con eso comía mi coche. ¿Es como el Hot Wheel City Robo Tiburón? ¡Sí! ¡Es ese! Hola, amiguitos. Yo soy Checo. Y yo soy Alessandro. Hoy vamos a jugar con Hot Wheel City Robo Tiburón. ¡Es como el de mis sueños! ¡Vamos a abrirlo! ¡Sí! ¡Hay un carro! ¡Miren cómo es el color! Dice la caja que cambia de color. ¡Es cierto! ¡Sí cambia de color con la agua caliente! ¡Guau! ¡Acá podemos ver el Robo Tiburón! ¡Sí! ¡Vamos a armarlo! ¿Y qué soñaste, Alessandro? Soñé que, como siempre, fui a lavar mi auto y iba muy contento. Manejando hasta que apareció un tiburón de la nada. ¿Y te comió? No sé. Hay que abrirlo a uno. ¡Vale! Alessandro, te voy a explicar cómo se juega. Primero vamos a agarrar nuestro carro y lo vamos a meter en agua fría. Vamos a cerrar la boca. Vamos. Alzamos esto. Ya que lo levantamos tenemos que calcular la fuerza para que pase el cauto así y no se vaya a la boca del tiburón. Y si el carro pasa aquí, significa que ganaste. Lo voy a intentar, ¿va? ¡Tres! ¡No! ¡Te comió! Es como mi sueño, déjame intentarlo. Va, inténtalo. Yo iba todas las mañanas así hasta que pasó esto. Salió el tiburón. Y estaba, estaba así. Así estaba. Y yo tuve que hacer esto. Ahora esto. ¡Lo logré! Chaco, te reto una batalla. El que menos caiga en la boca del tiburón, gana. Pero ¿cuántas oportunidades tenemos? ¡Cinco! Va, acepto el reto. Dos, diez, seis, dos, dioses. Tres, dos, uno. Vamos a cerrar uno. ¡Vamos! Una, dos, tres. Otra vez. ¡Viena! Has venido tres tiros. Tres. Se comió. Tres. ¡Directito! ¡Venga más! ¿Qué pasa si no lo tina? Nos vamos a muerte súbita. Un, dos, tres. ¡No! ¿Qué hago esto? Voy a comer. Te comió. No, nada. ¿Cómo se llamará el tiburón? Tiburcio. ¡Tiburcio! Aquí llegó tu tiburón. ¡Tab, tab, 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 tiburón! ¡Tab, tiburón! ¡Tab, tiburón! Bueno, amiguitos, esto fue todo por hoy. ¡Nos vemos en la próxima! No olviden suscribirse al canal, denle like, no le den dislike, activen la campanita y las notificaciones para que no se olviden del video de la mejor juguetería de Liverpool. ¡Bye! ¡Bye! ¡Aquí llegó tu tiburón! ¡Tab, tab, 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 tab!